Hola chicos, soy la animadora Pompita de animaciones A.E.O. Así que, ya me he presentado yo y faltas tú por presentar, ¿no? Pero, ¿quieres que te haga una presentación por todo lo alto? Sí, 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 sí. Como si fueses... Manolo de Bombo. No, Manolo de Bombo no. Justin Bieber. A ver, tampoco. ¡Shakira! Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. A ver, mira aquí, mira aquí. ¿Qué? ¡Shakira! ¡Vale, vale! ¡Pero no bailes! Te tengo que hacer la presentación. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí. Este va a ser tu sitio. Yo vente aquí, te haré la presentación y cuando vengas tienes que decir tu nombre. ¿Fácil? Sí, sí. Vale, vale. ¿Estás preparada? ¡Señores y señas! ¡Niños y niñas! Con todos ustedes, la magnífica, la espectacular, la increíble... ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡No! ¿No es tu nombre? No tienes que decir tu nombre. Tienes que decir cuando te llamas. Vale, he dicho. Y dices tu nombre. Vale, sí. Me he equivocado. No tienes que decir tu nombre. Tienes que decir como te llamas. Vale. Es tan madura. Sí. ¿Estás preparada? ¡Señores y señoras! ¡Niños y niñas! Con todos ustedes, la magnífica, la espectacular, la increíble... ¡Cómo te llamas! ¡Uh! ¡No! ¡Sí, no! ¡Lo ha dicho mal! ¿Por qué no? ¡Lo ha dicho mal! ¿Lo ha dicho mal otra vez? Claro. Ha dicho como te llamas. Se llama como te llamas. ¿Esto? ¿Esto no se puede hacer? Bueno, si queréis saber cómo acaba esta presentación, podéis contratar una animación en animaciones... iu.es ¡Hasta luego! ¡Adiós!